The cost, I freely give it all to you, all to you Move tu corazón, es lo que quiero hacer, rendirte todo, mi amor Y ante ti permanecer, no importa el costo Dios, te entrego solo a ti, solo a ti Si es una fragancia, yo te la entregaré Señor, si es mi vida entera Yo te la doy a ti Señor, si es una canción que canto Mi melodía te la doy, dime que te mueve Yo quiero molerte, is it? So is it a fragrance? Then I'll pour my oil out Is it my life laid down? Then right here I give my vows Is it a song I sing? Then here's every melody Just tell me what moves you Just tell me what moves you Ask Him, tell me Oh, tell me what moves you Lord, tell me what moves you Dime, dime, dime que te mueve Dime que te mueve Dime que te mueve Yo quiero moverte Es por amor Te lo entrego todo por amor No es por lo que me has dado It's not because of what you've given me It's not because what you can do Or how you can move It's not because I'm waiting for you to do something in my life I give you everything simply because I love you Simply because you're worthy You're worthy All on your own If the only thing you ever did for us was die on that cross Then forever we will sing that we love you And that you are worthy Si la única cosa que hubieras hecho por nosotros, Jesús Es morir en esa cruz en mi lugar Pues por siempre, eternamente Hasta el fin de la vida Hasta el fin del mundo Cantaré que te amo Que eres digno de mi adoración y de mi alabanza Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Díselo Jesús Oh Jesús De nuevo Cristo yo te amo Toda voz Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Jesús how I love you Jesús how I love you There's nobody else but you For all eternity you will be my Jesus Oh Jesus how I love you Jesus how I love you Oh my affection is for you Jesus how I love you There's nobody else but you Jesus Oh Jesus Oh Jesus I love you With all my affection I love you Jesus I love you Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios Al Dios Que me ama No sé si no te viniera Oh 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 No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú, oh Jesús Y no sé, y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera, no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Como levanta tu voz en ese lugar Derrama tu adoración sobre Él El único que es digno El único Cristo Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Será la honra y el poder Be all, be all, be all the glory Be all the honor and the rest Be all the glory Be all the honor and the rest Be all the glory ¡Gracias! 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 ¡Vamos, pueblo de Dios! ¡Qué es todo tu alabanza! ¡Dance ante el Señor! Será la gloria Será la honra El poder Será la gloria Por siempre Será la honra La gloria 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 La gloria